Hola mi gente bonita, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal y bueno mis amores, como lo tenía previsto, sabía que algunas chicas me iban a preguntar sobre la máquina esta rizadora del video que hicimos anteriormente, la semana pasada sobre los rizos y bueno yo con mucho gusto, con mucho cariño obviamente les doy la información, la reseña de esta que es mi maquinita, la tengo ya hace tres años, así que la cajita pues la boté, pero igual me voy a hacer un poquito para acá para ir poniéndole aquí las fotos y cositas así. Me estuve investigando un poco más porque bueno yo la compré, ya les digo, hace tres años y me costó aquí en Holanda en una tienda que se llama Mediamar 132 euros, pero la vi en Amazon que cuesta ahora como 166, 199, no me acuerdo, igual se los voy a poner todos por aquí y también como esto es una reseña gratis porque Babyliss es de la marca Babyliss, no me está pagando ni nada, les voy a dar unas opciones que las vi también porque me estuve viendo y viendo, hay unas rizadoras así automáticas muy muy similares en Aliexpress por un, no sé el precio la verdad, que igual voy a investigar, la pongo aquí no me acuerdo en ese momento y es exactamente lo mismo, pues son las copias ¿eh? bueno, ahora a lo que vamos, esta maquinita que es así, este bueno, las que vieron el video pasado ya saben, se mete el cabello ahí y ya se hace el rizo, a mí me encanta y es especial para las chicas que no nos va muy bien haciendo estos rizos y a mí la verdad que me funciona chicas, de verdad que me gusta mucho, nada más que hay que protegerse bastante el pelo ¿eh? porque, aunque este aparato es muy 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 bueno, porque, como ven, este circulito que tiene ahí, ese cilindro, la parte así de afuera es de cerámica, entonces no te va a arruinar el cabello tanto como debería. Ahora, las explicaciones de esto, me imagino que van a estar esperando, este, se las voy a presentar aquí, aquí tienen un botoncito, un botoncito en una lamparita roja, aquí tiene este, ese botoncito que dice 012, esto 012 depende de la temperatura, bueno, 0 está apagado, 1 es temperatura media y 2 sería temperatura alta, yo les explico que yo siempre uso la temperatura 1, es suficiente para mí, porque tengo el cabello, la hebra fina, las personas, las mujeres que tengan el cabello más, la fibra más gruesita, pues yo creo que les iría mejor el 2, después, la otra cosita tiene 8, 10 y 12, eso depende de cuántos segundos quieres que el rizo esté adentro de la maquinita, les cuento, entre más segundos está el rizo adentro, pues más definido estará el rizo, y ahora sí, se los voy a explicar de esta manera, enseñándose. Cuando la enchufamos, lo que pueden ver es que la lamparita va a parpadear así, y cuando ya está lista para usar, esta lamparita se va a quedar completamente encendida, así que vamos a esperar hasta que esté caliente. Bueno, mis chicas, ya la esperamos unos minutos y como pueden ver, ya la lucecita está encendida, eso quiere decir que ya está lista para usarla. Se me olvidó decirles que, bueno, yo personalmente la uso en 1 y aquí la voy a poner en 10, en 10 segundos, o sea, que mi cabello, perdón, aquí, que mi cabello esté 10 segundos dentro de la maquinita. Otra cosa importante que se me olvidó decirles, es que es muy importante, es que la máquina no se va a usar ni así ni para arriba, sino se va a usar verticalmente. Esas son las instrucciones que vienen ahí, que me acuerdo también porque, bueno, la boté en la cajita, y bueno, les voy a enseñar cómo hacerlo. También les quería contar que, bueno, les dije más o menos dónde la pueden encontrar, en Amazon o en Aliexpress, pero obviamente ustedes en su país pueden buscarla en cualquiera de estas tiendas donde venden, ya saben, cosas para el cabello y cosas así. Entonces, este, ven ese huequito, pues ese va a estar viendo cara a cara, o sea, la cara de él a la cara mía, y lo que vamos a hacer es meter... Otra cosa, otra cosa antes de hacerlo, lo que tenemos que hacer es meter mechoncitos pequeños. Si metieses un mechón grande, que lo voy a hacer, se los voy a explicar, si metes un mechón muy grande, la misma máquina lo que va a hacer es detenerse, porque no va a poder llevar todas estas mechas, y obvio, o sea, la máquina quiere hacer un rizo bonito, y cuando es mucho pelo, pues, miren ustedes lo que sucede, lo que va a hacer es, suena eso, y no lo va a llevar, no lleva el rizo. Entonces, son mechoncitos pequeños. Como les decía, vamos a coger mechones pequeños, lo peinamos, yo ya le puse, como siempre, mi protector de calor al cabello, y bueno, la metemos aquí, sí, no sé cómo enseñárselas, pero bueno, ahí está, y la máquina, como ven, lo traga como magia para adentro. Esperamos, son diez segundos, aquí me quedó como raro porque tengo dos diferentes mechones, uno más corto que el otro. Voy a hacerme uno más para que ustedes lo ven. Vamos a hacerlo más pequeñito. Y eso es, chicas. Como pueden ver, ahí está, y tengo la máquina horizontalmente siempre. Dos, tres, cuatro, y a las cinco suena tres veces, y ya es cuando está el rizo listo. Sale calientito, y miren ustedes qué bello. Y ya saben, como les dije en el video, un poquito de fijador de cabello, y pues eso, ya después lo podemos peinar así. Bueno, mis amores, eso ha sido. No sé si tienen alguna más pregunta sobre la máquina o algo así. Un pro que le veo a esta máquina, la verdad que a mí me sirve muy bien, no me ha quemado el pelo, no me ha hecho nada, pero el, el, el pro no, perdón, el contra de esta máquina que tiene, para algunas chicas, es que hace solamente este tipo de rizos pequeños. Si ustedes quieren unos rizos así grandotes, como, solo como ondas o así, pues, pues ya no le valdría esta máquina, sino tendría que ser esas pinzas que son unos cilindros así grandotes. Y eso ha sido todo, mis amores, espero les hayan entendido, y si no, pues no tengan pena de preguntarme, yo estoy aquí para eso. Y bueno, nada más me queda decirles que tengan un maravilloso día, mis amores, que Dios me los bendiga, besitos para todos, y nos vemos la próxima semana. Adiós.